El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que en este 2023 se construirá nueva la carretera libre Río Verde Cerritos, con lo cual se acabará de golpe, con un atraso de más de tres décadas en infraestructura carretera en la zona media de San Luis Potosí. Ahora en este año se erogarán en obras, en acciones, pero sobre todo en un bienestar para las y los potosinos. Aquí en Cerritos traemos grandes proyectos, como es la carretera libre Cerritos-Río Verde, que va a ser una realidad, la queremos hacer este año, lo hemos platicado con Leti, para que sea una realidad esta carretera libre y que podamos transitarla en un estado perfecto hasta Río Verde. Y de ahí ir fortaleciendo todo el sistema carretero del estado, que vuelvo a repetir desde hace 30 años que nadie le ponía un peso. Por su parte, la presidenta de Cerritos, Leticia Vázquez, pidió que esta carretera sea rehabilitada, también desde este municipio, hasta el entronque con la carretera federal 57. Pero también quiero pedirte que nos sigas apoyando. Yo sé que eres muy buena en la humanidad. Con la rehabilitación a la carretera libre, hacia el entronque a la carretera 57. Gallardo Cardona anunció un presupuesto para este año de 60 mil millones de pesos, que se aplicarán para mejorar las condiciones de vida de los potosinos, y no serán para las bolsas de los políticos. Es solamente el comienzo de todo lo que viene para San Luis Potosí. Estamos cambiando, transformando las cuatro regiones del estado. No nada más la capital ni la zona metropolitana como antes los gobernadores lo hacían. Digo lo hacían antes porque eso se hizo hace 30 años. De 30 años para acá nadie hizo nada por San Luis Potosí. Todo el mundo robó, saqueó las finanzas públicas y no le dieron nada al pueblo de San Luis Potosí. Hoy estamos contentos porque hoy estamos erogando un presupuesto histórico para el estado de 60 mil millones de pesos. 60 mil millones que gracias a Dios y gracias al pueblo de San Luis Potosí, ahora en este año se erogarán en obras, en acciones, pero sobre todo en un bienestar para las y los potosinos. La carretera Cerritos comenzará en la segunda mitad de este año. Para Noticieros, Cable RV, Gilberto Rodríguez Salas.